¿Cuál es su nombre, señora? Mi nombre es Irenia Aguilar Ramón. A ver, pues platícanos en su lengua triqui, que es originaria de Oaxaca, cómo se elabora la diadema que está haciendo aquí para esta feria de lenguas indígenas. En triqui, cuéntame. ¿Dián o en triqui? ¿Qué materiales, aparte de las diademas, qué más venden? Pero díganoslo en triqui. Sí, cómo lo jugaste. ¿Dónde ha sido? Y nos... a ver, platícanos de dónde es usted, de dónde es el triqui. Si lo dieron o lo entré, y señora, ándele, no le dé pena, pues, la idea es que aquí que se abran, como es la feria, pero ándale fuerte, para que se abran. Y de qué, cuéntenos de su familia también, hace rato nos platicaban que tiene cuatro hijos y que dos ya están casados y dos chicas estudian, a ver, cuéntenos. ¿Cuál es tu nombre? Odelí, guasme, adelí, 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 adelí. Ah, vive en Maneadero y en Zorrillo. ¿Y qué opina de esta feria? En Rodaña, en Rodaña, en Donaña, en Guasamane. ¿Cincuenta y cinco? En Donaña, en Guasamane. ¿Qué, qué, qué te mandan? bs cuéntanos porque le gustó vivir aquí en porque ese vino yo sé de que궒 anatin consejo le gustó a ver cuántenos Muchas gracias por la entrevista, señora. ¿Cuál es su nombre, señora? Florentina de Alvarez Flores. ¿Cómo? Florentina de Alvarez Flores, pero me dicen Flora. A ver, doña, cuéntenos sobre la comunidad de Cumiay, pero díganoslo en una lengua, en Pai Pai, en Cumiay, como usted guste, y luego que el señor nos traduzca un poquito lo que nos hace. Pero no sabe Pai Pai, en Cumiay, o díganme en Pai Pai y luego me lo traduce un poquito, más o menos, para que los lectores de periódico elvijianos, pues entiendan qué es lo que está diciendo. Soy de esa comunidad, de Santa Catarina, pues yo lo hago. Yo soy artesana, casi todos. Yo soy artesana. ¿Y qué es lo que elabora? Díganoslo en mi lengua. A la señata. Anya, casuí, paim, 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 paim. Ya, mat, mat такого, holyù. Yo soy artesana, mientras eres adumabu es tu mensajes. Mat � Responde, el mag combate. ¿Qué es lo que dicen? Mat Dios, guacó sal. Uy, uy, cuacónура, y el prodigia, Ya, soy yo, digo, no, yo, si dicen, ahorita hago canastas y ollas de barro y lo que puedo hacer y lo venden y con eso me lo tengo. ¿Le gustaría que los demás de su comunidad aprendan la lengua, paipay y kumiai? Hablan paipay. Algunos hablan poquito y es preocupante, ¿no? Para Baja California. Que se esté perdiendo la lengua nativa. Y ya sabemos varias que hablan paipay allá. Hay parte de mí, hay otras señoras que hablan en paipay todavía. Y lo ha enseñado usted a los niños, por ejemplo, los niños de ahora ya no hablan en paipay. Pero ¿les interesa aprender o tampoco les interesa aprender? Pues antes no sabían hablar en español. Hablaban, platicaban todos aquí en su dialecto. Pero cuando empezaron a estudiar con los maestros que van aquí, pues, como les hace falta el estudio, y que van los maestros a darles clases allá, que todavía hablaban en paipay. Y así podemos encontrar en su dialecto, pero no, que platicaban entre ellos mismos en el español. En nuestra república mexicana. Y el profesor les decía que no hablaran así porque él no les entiende. Y ya hablaron en español. Los amigos que están estudiando, pues, aprendieron. Hasta lo último, ¿no? Ya aprendieron el español. A la orilla. Ahora casi todos platican en español entre ellos mismos. Algunos entienden, pero no lo hablan ya. ¿Y cómo le parece esta feria, señora, donde la idea es fomentar que se abre más la lengua y no el español? Se le hace bien el afiliado. Se le hace bien el afiliado. Se le hace bien el afiliado. En español, no, que hablan en su bienestar. Ahora les quieren enseñar de vuelta, pero ya no es igual, pues. Se le hace que va a estar difícil. Sí, todavía aprenden bien. Y ahora ya de grandes van a estudiar otra vez y ya van a hablar mucho. Santiago, ¿qué le parece si se le pasa a Daniela? Ya no hablan bien, pues. ¿Qué le pasa a Daniela? Y hace muy mal, porque... ...me acaba la lengua. Una de las partes también de la organización...